PJ Peligro Zandunga baby Baby Invita a tu amiga Que hoy nos vamos de rumba El nalgómetro Con la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Con la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Con la nalga pa' atrás Tra, tra La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Con la nalga pa' atrás Tra, tra La naga pa' atrá, le gusta por detrá La nalga pa' atrá, le gusta por detrá Tra,ra,ra la nalga pa' atrás, le gustan por detrás Tra,tra,tra,tra,tra por detrás Tra,tra,tra,tra,tra,tra por detrás Y con la N.R.A. Tra,tra,tra,tra, dra Por detrás,tra,tra,tra,tra Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan Pa' abajo, pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan Pa' abajo, pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo Las nalgas rebotan, DJ peligro Las nalgas rebotan, las nalgas rebotan Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan Las nalgas rebotan, las nalgas rebotan Las nalgas rebotan, las nalgas rebotan Sanunga, baby Con las nalgas pa' atrás Por detrás y con la andrá La nalga pa' atrás Por detrás y con la nalga El nalgo me troco la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás La nalga pa' atrás Le gusta por detrás y con la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás La nalga pa' atrás Tra, tra Tra, 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 tra Tra, 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 tra La nalga pa' atrás Tra, 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 tra más el arriba abajo abajo para arriba las nalgas rebota rebota para pagar Broadway para trabajar arriba para abajo la nalga rebota por dentro de la banda Por detrás y colandra 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 Zandunga, baby Las babies son de nosotros DJ Peligro Todo el mundo con las nalgas pa' atrás Rashai Concilio musical Perreo pa' todo el mundo